Muy contentos porque, bueno, es un nuevo aniversario del Día del Profesor, hoy 17 de septiembre, recordando a José Manuel Estrada, y los chicos hoy han decidido agasajarnos, ¿no es cierto?, y hacer un acto en recordación al día que estamos conmemorando. Bueno, muy bien, Carlos. ¿Cómo se comportan ellos todos los días? Siempre sacan este día para aprovechar y hacer un relax también, pero ¿cómo se viven en estos tiempos? Usted que ya tiene también varios años con las generaciones que no todos los años son las mismas. Correcto, sí, ya dos décadas en Sagrada Familia y tres décadas en la actividad docente, ¿no es cierto?, ya es un caminito hecho, ¿no? Y bien, gracias a Dios lo estamos viviendo muy bien, muy tranquilos, ¿no es cierto?, los chicos están pasando días tranquilos, ¿no es cierto?, incluso ayer han estado haciendo algunas celebraciones porque esta semana estaban con el tema del campamento. La semana del estudiante. La semana del estudiante, y teníamos planificado hacer el campamento esta semana, pero como hay amenaza del tema climático, entonces lo hemos tenido que suspender para la semana próxima. Pero las actividades que tenían programadas ya las estuvieron haciendo en estos días. Bueno, Carlos, felicidades, que termine muy bien este día, y bueno, qué mejor que disfrutar con todos los alumnos que son ellos parte de la vida. Gracias, muchas gracias por las salutaciones, y bueno, quiero hacer extensiva esta salutación a todos los docentes de Iguazú y de la provincia de Misiones, y de tantos rincones del país que realmente hacen mucho esfuerzo para llegar día a día a la actividad, para cumplir. Es una tarea muy abnegada que muchas veces pasa desapercibida, pasa desconocida para muchos. Y en este momento, bueno, es un buen momento como para reflotar esos valores y todo lo que cada uno pone desde su lugar para el futuro de nuestros alumnos. ¡Gracias!